Muchísimas gracias por las más de 200.000 visitas en un mes, de verdad sumamente agradecido. Este es un regalo que tenía pendiente y espero que lo disfruten mucho. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecerle a la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Muchísimas gracias.